¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Corre! Esa es una oreja. Pero cállate, gilipollas. Quiere ver tus orejas, joder. Hay que mantener vivas las articulaciones. ¡Me espaldas ahora! ¡Venga, ya! ¿No hacen nada especial en verano? Aquí no hay vacaciones, si es a lo que se refiere. Míralos, como leones en un zoo. Hay que tener cuidado con esta, ¿eh? Es de las listas. Las monjas se han tirado la toalla con los niños. Vamos a montar un equipo de fútbol. Haga el favor de tirar esa cosa y váyase. Queda inaugurada la nueva etapa de emparrar el club de fútbol. ¿Y qué más se nos está entrenando? ¡Yo! ¡Una monja entrenadora, madre! Bienvenida, entrenadora. ¡En bloque, en bloque! Este sitio se cae a pedazos. ¿Y qué va a pasar con estos niños? ¿Se exilan el orfanato estatal, supongo? Esto va a ser siempre así. ¿El qué? El de un lado para otro. Está solo. Yo creo que si entre los tres juntáramos a toda la familia que nos queda, no podríamos montar ni un partido de tenis. ¿Cómo va a montar? Esta tía está loca. ¡Sipana! Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente. Oye, pues como que engancha, ¿no? ¿Qué acuerdo es listo? Oye, mira, esto ya me parece excesivo, de verdad. Usted no tenía otra cosa que ponerse. Es lo unco limpio. Pues claro, venga. Claro que sí, es cuerpo de cristal.